Este día estaba anulado, los caballos entilados De repente los soltaron, parecían dos tornados Las apuestas aumentaron y vacas de derrolaron Morrieron a las presienzas, dejó contra rienda suelta Se fue por el lado izquierdo, pero no abrojó la rienda Así llegó hasta la meta, y en la foto quedó leyenda Ven a puerta número 2, nuevamente recordándoles Puertas 1, 2 y 3, lado izquierdo Puertas 4, 5 y 6, lado derecho Esto amigos, es el fin que toda la gente ha estado esperando Ahí tenemos San Payaso Que únicamente tiene en su, amigos, carreras allá en Estados Unidos Ganados 1,678 dólares El que menos ha ganado, pero es gran favorito De la afición carrera para este gran evento Se viene en la puerta número 6 Con chicas, con el suyo El octavón de cuadra, doctor González, viene en la 1 Monta Jessy Levario Poco de cuadra, aquí nos va en la puerta 5 Con Flavio García Chaparrón de cuadra, suspiro, viene a 4 Y monta Vileña Ahí está Octavón, que viene a puerta 1 El gran matrimonio internacional denominado Jesús Chiquisayana En honor a ese gran jockey del estado de Chihuahua Que ha hecho gran trayectoria deportiva en los fracas en Estados Unidos Santo Niño en la puerta 3 Brujo en la puerta número 2 En primer lugar, tiene que obligatoriamente volver a pasar a pesarse De antemano, ya pasaron antes de subirse a sus caballos Pero ahora, pasando en primer lugar Reglas del carril de Satebó, Reistra Y un saludo a la gente del carril de Chihuahua Un saludo a la gente del unido que le llega a la gente Número 1 Coco en la puerta 5 Chaparrón en la puerta 4 Santo Niño en la puerta 3 Brujo en la puerta número 2 Y les comunicamos a todos los yokis A los yokis Número 1 En el payaso viene Chihuahua En el octagon viene Jesse Mario En el juego Hugo Chávez En el santo niño La Plancha Gracias Un día no hagan mucho escándalo, no más No hagan mucho escándalo, no más Junto, junto, junto ¡Pero el payaso! ¡Bájalo! ¡Pero el payaso! ¡Pero el payaso! ¡Ahí está amigos! ¡Vamos a empezar! ¡Entra la 1-2-2 y ahora sí! ¡Ya está dentro! ¡Y arranca! ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está! ¡Vamos a esperar el fallo de la garza! ¡Cuánto feliz! ¡Están adentro! ¡Y arrancan! ¡Aplausos! 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 Agua tierra bendita, te llevo en mi corazón Tus mujeres muy bonitas, tus hombres son de valor Las carreras de caballos Una bella tradición Siempre en los buenos eventos Se encuentran en Satebo Muy buenas instalaciones, y un ambiente familiar Tastel de primer nivel Tastel de primer nivel Se nota la calidad Y los mejores caballos ¡Aquí los vas a mirar! También los mejores yokis Le apodan la catedral ¡Aquí estoy… ¡Aquí ti millonario! ¡Cómo que te estás tardando! Ya me miro con mi chula, muy alegre disfrutando Viendo las mejores cuadras Que estarán participando Para ganarse la fama, la gloria y el campeonato Piénsate, borra y centrar, los espera con cariño Mis hermanos mexicanos siempre serán bienvenidos También para mis paisanos De los Estados Unidos Al contar con su presencia Nos sentimos bendecidos Chihuahua, tierra bendita Te llevo en mi corazón Tus mujeres muy bonitas Tus hombres son de valor Las carreras de caballos Una bella tradición Una bella tradición ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!